Bueno, este nuevo bloque, el último bloque con invitados, porque tengo muchos avisos hoy, mucho para contar si es que me he guardado espacio para el final, siempre guardo espacio. Por ahí me quedo corta, más en esto que ustedes saben que dejamos fluir, es lo que tiene que ser. Y hoy me encanta que haya alguien más dando testimonio y nueva, aunque nos conocíamos, no nos acordábamos porque es así la cosa, es la primera vez que está aquí, éramos diferentes. Sin duda. Era otro momento, sí. Bienvenida Nibi, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Ale, no, no sé. Ale está ya del otro lado. Ale está ya, ¿por qué? Y porque también está acá. Porque hay una Ale que debe estar pensando en mí, sin duda, y está aquí, y ya sabe. Sin duda. Silvita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Un placer. Hicimos un curso de Feng Shui juntas. Y yo no lo recordaba, fíjate. Yo tampoco. Bueno, pero un testigo, porque siempre hacen falta testigos en nuestra vida. Sí. Un testigo nuestro. Y bien memorioso. Sí, como este elefantito. Sí, qué bonito, un regalo de cumple que recibió. Bello, bello realmente. Sí, símbolo de la abundancia, para compartir con todos. Y la sabiduría. Y la sabiduría, para que este 2020 sea así para todos. Nibi es Najima, que desde hoy está aquí. Najima, que significa estrella. Estrella, como mi apellido. Mi apellido es Nejem. Y Nejem, en árabe, es estrella. Claro. Y yo buscaba un nombre de luz para mi centro holístico. Y bueno, surgió, y quería que fuese en árabe, porque quiero reflotar mis raíces. Ajá. Porque sé, estoy consciente de que sin raíces ningún árbol crece. Es así. Es así. Buenas raíces, firmes y seguras. Entonces empecé a buscar mis raíces, y mis raíces son netamente árabes, libanesas y palestinas. Ajá. Entonces, bueno, surgió el estrella en árabe. Me encantó. Que es justamente mi apellido, porque Nejem es estrella. Lo que pasa es que Nejem está castellanizado, y Najima es en árabe. Claro. Bien en árabe. Ajá. Ahí está la diferencia. Y es el ser que somos. Por eso es Najima el ser que somos. Ajá. Qué bonito. Somos estrellas. Somos polvo de estrellas. Sí, sí, sí. Somos grandes sabios que no recordamos. Y ya ni siquiera polvo de estrellas. Somos estrellas brillantes. Con nuestra luz interior que está saliendo cada vez más, porque es necesario que surja esa luz. Y es tiempo de que surja esa estrella, esa sabiduría que somos. Sí. Y para compartirla, ¿no? Para guardárnosla. Es que ya no podemos guardarnos nada, porque todo lo que recibimos en este plano es para compartir. Porque todos somos uno. Ajá. Y mi bronca es tu bronca, mi felicidad es tu felicidad, mi alegría es tu alegría. Sí. Y es así. Si estoy enojada o si te veo enojada, es porque adentro mío hay un enojo. Si no, yo no lo puedo ver. Sí, sí. Yo no puedo ver lo que no está en mí. Exacto. Y es así de fácil y sencillo. Y hoy seguimos la línea de todo esto y para darle forma a este momento maravilloso, contarte que Nibi, aparte tiene un nombre muy especial y largo, yo lo voy a leer porque tenía que verlo, es Nibi Salis Neyem Ahom. Sí. ¿Así? Sí, así. Ahom. Bueno. Ahom por mi madre y Salis Neyem por mi padre. Cuando ella me cuenta, es mi apellido, ajá, le decía yo, pero tanto. Tanto. Lo que pasa es que es muy importante el apellido de las mamás. Y no te digo los apellidos de las abuelas, porque de acuerdo a la numerología, no somos solamente hijos de mamá y papá, porque de acuerdo a la cultura nuestra, somos hijos de papá, porque todo el mundo lleva el apellido del padre, porque en los documentos, recién ahora, se están agregando los apellidos de las madres. Es así, es verdad. Bueno, pero más que el apellido de papá y mamá, están las abuelas. Claro. Es fundamental sacar a la luz las abuelas, porque venimos de las abuelas. Nuestros padres nacieron de nuestras abuelas. Y en esta época y en este día, vísperas del Día de la Mujer, aunque todos los días... Todos los días, sí, sí. Debe ser el Día de la Mujer, pero con más razón ahora, la mujer tiene que estar presente, porque nos guste o no, venimos de un útero. Tal cual. Y es ese nuestro origen, el origen del universo. Por eso, la numerología que yo hago, incluyo sí o sí a las abuelas. Bien, bien, bien. Bueno, entre las herramientas que viene a presentar Nibi, bueno, hace numerología, como bien explicaba, incluyendo a las abuelas. Sí. Numerología, hace Reiki, vos sos maestra de Reiki. Soy maestra de Reiki. Reflexología. Reflexología, y quiero dejar al último, lo de registros akáshicos. Registros akáshicos, que me estaban preguntando. Yo tengo una amiga que hace registros, ella lo hace también vía, y la quiero mucho, viene siempre desde Capilla, y en esto de recibir y compartir mensajes, por ahí hay gente, porque ya a distancia, cuando no está acá, lo hace por videollamada, más, y en esto de compartir, está bueno que aparezcas, porque me preguntaban para ahora, para estos días, a alguien, y digo, ay, ¿para qué me tengo que acordar? De una persona que no conozco, que alguien le dio mi número y necesito que me hagas registros akáshicos, me decía a mí, y yo, no, no, no. Entonces, ni el nombre lo había visto, y en eso que estaba preparando el programa, dijo, ahí está la señal, porque no me había acordado, dentro del texto estaba, que vos hacés registros. Es recitro akáshicos. Y guau, porque los registros son maravillosos, háblame cómo llegaste y desde cuándo hacés registros. Mira, es algo innato que traigo, y quien me introdujo en esto fue mi padre. Guau, mi papá, con el que yo, debo reconocer, no me llevaba bien. Como suele ocurrir. Chocábamos muchísimo con el carácter fuerte, él y yo. Y mi hermano me dice, ¿te pareces al papá? Y sí, yo sé que me parezco al papá. Tengo las reacciones del papá, pero al verlas, las puedo modificar. Tal cual, las hacemos conscientes. Porque hay que ver, claro. Y él me dijo una vuelta, el día de mañana, cuando vos accedas a los registros akáshicos, y yo lo miré como queriendo decir, ¿y eso? No le hice caso. Hacelo siempre bajo la protección de Dios. Y yo dije, ¿qué me quiso decir? Y han pasado los años, muchos años. Y yo accedo a los registros akáshicos bajo una protección, obvio, porque se abren, los lectores lo saben, bajo una oración de protección muy bonita. Y dije yo, esto era lo que mi padre me quiso decir. Él tenía conexión con los registros akáshicos. Él la tenía, él escribió sus cosas a través de eso. Y yo lo sé. Y yo he recibido un mensaje desde que tengo 17 años, que yo escucho y recibo mensajes. Incluso he visto, los lectores me sabrán entender. Claro, sí. Porque a través de una lectura, el lector siente en el chakra cardíaco, ve, tiene imágenes o escucha. Pero no son voces extrañas, son voces que retumban y resuenan dentro de tu cabeza o dentro de todo tu ser. Entonces uno tiene que largar eso porque eso no es tuyo. Porque cuando vos estás con registros de otra persona abiertos, tenés que hacer caso a lo que te dicen, no te podés callar, no podés elegir qué decir y qué no. Porque tenés que decirlo porque es el espacio de la otra persona. Es así. Y si viene, no es para vos, porque está siendo para esa persona. Si yo soy la lectora, un mensaje hay para mí. Porque si no, esa persona hubiese elegido a otro lector. Tal cual. Tal cual. Como Natalia, que es la persona que no conozco y llegó. Sí, que ayer me habló, me mandó un mensaje. Sí, muy agradecida. Y llegará a obtener sus registros. Este, y bueno, y en esto de compartir, porque es muy importante hablar de lo, me han preguntado muchas veces, ¿qué son los registros? ¿Qué son? El común de la gente se lo pregunta. Hay gente que lo tiene clarísimo porque sabe. Este es momento de que yo reciba una lectura de registros. Pero hay otros que no. La mayoría de la gente no sabe. Yo pensaba que todo el mundo sabía lo que yo sabía. Y después me di cuenta que no. Que tengo que mostrar mucho de lo que tengo adentro, de lo que recibo, porque hay mucha gente que necesita de esta información. Bueno, yendo al grano, los registros akashicos son, por así repetir la palabra, el registro de lo que el alma vivió desde que salió de la fuente por primera vez. ¿Sí? O sea, aquí nos movemos con el concepto de la reencarnación y de muchas vidas. Claro. Quien no lo cree así, también recibe mensajes desde donde lo cree. Tal cual. ¿Sí? Desde donde lo cree. Aquí no hay nada impuesto. Todo es libertad del ser. Cada ser es libre. En este caso, los registros akashicos, es como si vos te imaginaras una biblioteca. Una gran biblioteca. Maravilloso. Sí. Una gran biblioteca, que es lo que comúnmente se llama la biblioteca del alma. Imagínate casilleros diferentes, donde cada ser tiene su propio casillero. Y sus seres, porque son maestros, guías y seres queridos, que eligieron estar en ese lugar, acompañando a su ser querido en este plano. Bueno, el registro akashico y los seres de luz que envían los mensajes no son otro ser más que nosotros mismos, elevados en conciencia. Nada más y nada menos. O sea, que no busquemos un maestro ascendido fuera de nosotros. Somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a creer en nosotros. Que también hay seres ascendidos. Obvio, siempre están ayudando. Muchas veces. Dios, como las personas. Depende de la creencia. Totalmente. Porque está abierto, pero hay. Hay, hay, y siempre. Sí, no estamos solos. Nunca, jamás. Es maravilloso. Y en esto, vamos a ir, como dice el dicho, vamos a ir al grano. Hay mensajes que recibimos todos. Y me contaba en privado, Nibi, que siempre tenés los registros abiertos. Casi siempre. Bueno. Pronto de tenerlos, sí. Contame cómo fue esta experiencia. Porque hay un mensaje, digo ya, así. Sí, hay un mensaje para todos y quienes escuchen este bloque y luego lo vean y lo vean, este mensaje es para todos. Sí, sin duda. Quiero aclarar algo para que quede bien, bien, bien clarito en la gente. Nadie, absolutamente nadie puede acceder a tus registros sin tu total consentimiento. Perfecto. Eso que quede muy bien claro. Porque me pasó un caso de alguien que me dice, ¿le podés abrir el registro a tal persona? Pero esa persona, ¿sabe? Sí, 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 me autorizó. Perfecto. Y no pude abrir el registro. Entonces le dije, ¿qué pasa con esta persona? Bueno, habla con él, me dice. Y hablo y le digo, ¿vos sabés que sí, sí, más o menos? Claro, no entendía nada y no sabía. Pero su ser se negó porque no sabía. Él dijo sí, de la boca para afuera. Claro. Tenemos que entender que si nuestro ser no quiere, es no. Claro. Hay algo que se llama el guardián del umbral. Y eso está vigente siempre. Con la boca podemos decir sí, pero si nuestro guardián del umbral dice no, sabe por qué y no. Y debemos confiar en eso y vamos a estar siempre protegidos en ese sentido. Bueno, eso es importantísimo. Eso quería aclarar. Decirlo porque, bueno, sin dudas, nosotros están abiertos y quienes escuchen están abiertos. Por eso esto sí se dio y sucedió así. Vos tenés lo que va a leer una parte que está escrita, pero que no está escrita más que por ella. Son mensajes que vos fuiste recibiendo y los has escrito. Está buenísimo. Yo lo veo encuadernado y digo, ¿y esto de quién es? Es mío, me dice. Es que es un futuro libro que, según mis maestros, tiene que salir a la luz lo antes posible. Y bueno, ya llegará el momento. Hay que poner. Pero por lo pronto hay que compartir. Perfecto. Me mandaron compartir este mensaje. Eso fue lo que sintió que tiene que compartir y escúchenlo porque es muy, muy bonito y fuerte al mismo tiempo. Es bonito y fuerte. Alcanzar límites, superar barreras, esa es la gran tarea de esta era. Se aproximan las épocas en las que los límites ya no existen. Ya todo se fundirá con todo. Seremos una gran masa con inteligencia emocional liberada. El todo será la unión de las partes. En el todo será donde nos encontremos a nosotros mismos. Necesitan formar parte del todo para poder encontrar su propia individualidad. Encuentren caminos alternativos. Son esos caminos los que los conducirán al lugar buscado, aunque en realidad no es un lugar. Sino el sitio de encuentro universal. Los ilustres desconocidos son los responsables de la gran conquista interplanetaria. Cada uno que realice su tarea y cumpla con lo antes pactado estará construyendo parte del universo elevado. Trascendiendo los tormentos de un pasado inquieto y lleno de sombras es como se avanza hacia el universo de luz y cristal que espera por sus constructores. Parece paradójico, pero es así. La construcción espera por los constructores para recién ser o nacer. Todo está en el universo de lo posible. Todo está en el universo de lo posible. Recuerden que cada cosa o situación tiene infinitas posibilidades de ser. Nada es definitivo. Todo se mueve en un universo de cambios constantes y perfectos. Cada alternativa es única y perfecta en sí misma. No existe la nube sin el agua, ni el agua sin la nube. Todo es antes de ser. En la mente del Creador, que son ustedes, no existe un solo Creador, sino tantos como seres hay en el universo. Hay infinidad de seres, como también infinidad de universos paralelos. Todo es una infinita rejilla con infinitos universos en constante movimiento, yendo de una alternativa a otra de acuerdo a cada elección que cada ser hace en cada instante. Eso se multiplica por las infinitas posibilidades que hay. Por cada nacimiento que hacen o eligen nacer, existen vidas alternativas coexistiendo en el mismo instante. Nada desaparece. Nada muere. Todo existe y coexiste al mismo tiempo. Esto es el desdoblamiento del tiempo y el espacio. Para poner un ejemplo finito, diremos que por cada posible elección entre diez alternativas distintas, existen diez universos paralelos. Es decir, lo que se elige en conciencia actual y lo que se podría haber elegido. Entre diez películas para seleccionar todas, ya están filmadas, y el ser elige ver una. Para las otras, pero las otras también existen, nada desaparece. Todo es. Qué maravilloso. Como es esto. Hay un ser muy diminuto que se ha hecho presente. Ha recorrido el texto de punta a punta. Desde allá hasta acá y venía. Llegó hasta acá. Lo corrí varias veces y volvió. Yo lo quise tocar, pero es muy chiquitito. Es muy pequeñito y debe ser un grande, ¿no? Tengo que contarte que los registros akashicos se reciben mensajes de todos los universos, de todos los planos. Los animales también te dan mensajes a través de los registros. Los árboles, las piedras, todo. También le vamos a sacar una fotito. Sí, porque por algo está. Exacto. Y cualquiera diría que ese animalito es negro y feo y oscuro y tiene un mensaje feo. Pero no es así. No existen los mensajes feos ni oscuros. No, para nada. Detrás de ese oscuro está la luz. Pero es que yo le saco una foto, por eso le saqué una segunda, porque se ve ahí y se ve la frase de luz. Entonces quise ampliar para que se vea, desde la dimensión de luz aparece la frase. No existen las casualidades. Para nada, por eso entendemos el mensaje y gracias. Hay una causa superior infinita que siempre maneja todo. Y viene para confirmar un poco lo que ambas fuimos sintiendo. Esto de que hay un mensaje, hay un más allá y que este mensaje es para nosotros y para vos. Que hoy estás escuchando en vivo este bloque a través de Cristal 100.3. O que si estás trabajando y de repente, como me ha pasado con varias personas que me dicen, me senté a desayunar al otro día, día domingo, y abro el Face y me apareció el video tal. Y lo vi. Y porque todo tiene su momento. Y no lo había escuchado el programa, pero apareció de la nada y bueno, y esto es así, ¿verdad? Así es que así funciona. A creer porque es el momento de creer. Todas las señales que se nos están dando. Porque en el momento de creer, creamos. Así es que cuidado con nuestras creencias. Porque estamos creando nuestro destino. No tenemos un destino impuesto. Lo creamos paso a paso. En cada instante que elegimos, si yo elijo mirarte o mirar hacia allá, estoy eligiendo un distinto universo. Sí. Es mi elección a diario. Exacto. Es más que a diario. A cada instante, a cada segundo, estamos eligiendo. Ante cada situación, es así, tal cual. Acá te mando un beso para Nivita de parte de la hija de Don Pico Reyes, que te dije. Ay, bonita, sí. Marisa. Marisa, Marisa. Un beso, gracias. Nivi, ¿y hay algo más como broche de oro para este mensaje? El mensaje volvió y se vino para donde no había llegado. Ah, pero mira qué bello es. Mira los colores que tiene. Sí, tiene un blanco en la punta para atrás. En la foto sale. No se vea. No, es brillo. Es como si fuese un escarabajo. Y recordá que en las culturas antiguas el escarabajo es un ser especial. Fíjate, míralo, sacale otra vez. Fíjate que es un color muy bonito. Ahora le voy a sacar desde este lado para que lo vean los demás. A ver si salen, porque a veces las cámaras captan otras cosas y a veces no. Sí, no se alcanzan de ver los colores, pero se le ve luz. Así es que bueno, para algo. De eso se trata. De eso se trata. Hay, para cerrar, un mensaje en cuanto al enojo. Sí. En cuanto al enojo. Porque será que dentro de la audiencia hay mucha gente que está viviendo situaciones que la enojan, momentos que los ponen mal. Bueno, y hay que transitar, lo hemos venido. Como todo está hilado y está dirigido, en el programa de hoy salió el tema, pero viene como cierre esto. Sí, sí, está escrito así, a las apuradas, porque así llegó y se va a través del tiempo, fíjate. Detrás del enojo se esconde un mensaje para los que estén enojados. Bien. No se detengan en el enojo, porque detrás hay un gran mensaje. Aprender a ver detrás de las situaciones, cosas o personas que más nos enojan. Y con total seguridad descubriremos la luz que trae esa persona, situación o cosa. Para ello, tenemos que mirar, no con los ojos del enojo. Cuidado. Porque cualquiera me va a decir, pero si estoy enojada no veo nada positivo en esta situación. Pero hay que ver con los ojos del alma, con los ojos de luz. Porque recuerden que el enojo viene a ser la sombra. Tal cual. Y sin la sombra no existe la luz. Claro. Entonces, esa sombra es la que nos va a traer la luz que necesitamos para ver las situaciones desde otro lado. O sea, le pongamos luz al enojo. Le pongamos amor al enojo. Mucha luz y amor, exacto. Esa es la clave. Qué bonito. Bueno, la verdad que muy fuerte. Y en el mensaje, más allá del enojo y más allá de todo, lo que me impacta todo, porque aparte sé que es así, pero aparece Cristal en el mensaje que nada es casual. Y no te cuenta, ¿no? Abrí ahí. Y ahí está. Nada es casual. Y que haya un mensaje en el que Cristal está tomando cada vez mejor forma, donde va afianzando sus raíces. Aunque hayan pruebas, porque pruebas las tenemos todos, para ver cuán firmes estamos, así está Cristal como enraizando para abajo para que cualquier prueba que venga esté firme. La frase que vos querés es esta. Trascendiendo los tormentos de un pasado inquieto y lleno de sombras, es como se avanza hacia el universo de luz y cristal que espera por sus constructores. Abrió y ahí estaba. Estaba escrito que Cristal tenía que nacer y nosotros, más allá de que lo sentíamos, hablábamos con Nibi esto de que recibís las señales y decís no, todavía no. Y esperás, cuando esperás... Lo que pasa es que ya no saben cómo mandarte señales para que actúes si uno no actúa. En el ejemplo, poné el tuyo y evalúa el tuyo, porque a todos nos pasa. A todos, a todos. A todos, entonces... Es así, es así. Las señales están. Uno tiene que hacerle caso a las señales, esa es la clave. Aprender a escuchar las señales, no son pavadas, no son tonteras. Ah, son coincidencias, son casualidades. No existen las casualidades. Qué coincidencia me suena hasta más bonito. Qué casualidad ya no me gusta nada. Es resonancia. Uno resuena con las cosas y los momentos. Sí, tal cual. Aprovechá y créete. Y va para vos que estás viendo este momento, créelo. Y seguí esa intuición que estás creyendo que es una idea o que te estás volviendo loco, como me han dicho. No sé qué me pasa. Decía, alguien se tocaba la cabeza. Bendita locura. Sí, me estaré volviendo loco. No, 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 te estás volviendo loco. Es un momento intenso y hermoso el que estamos viendo. Y hay que poner nuestro gran hito. Los filustres desconocidos son los que van a dar luz a todo este nuevo universo. Así es. Como lo dice el mensaje. Y así será. Así será. Gracias, Nibi. Gracias a vos, Silvia. Gracias. Muchísimas gracias por tanta luz. Gracias por... Cristalina y brillante. Gracias por venir siguiendo el llamado de tus guías y por confirmar mucho de lo que sentimos que es. Mis guías y tus guías. Nuestros guías, exactamente. Yo siempre agradezco a ambos y hoy me estoy olvidando de los míos. No, tal vez. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ella es Nibi. Yo lo tengo que leer porque hasta que me acostumbre es la primera vez que está aquí. Como Najima, Centro Holístico, donde vos podés ir y encontrarte a través de los números, con respuestas, con los registros akashicos, con Reiki y sentirte en paz con reflexología. Najima, Centro Holístico. Decí tu número y allí suena toda la info igual en el cierre. Dos, seis, cuatro, seis, siete, treinta y ocho, cuatro, veintiuno. Gracias. Gracias a vos. Y gracias al cielo. Gracias a ustedes. Gracias por ese ser que se hizo presente, que ya no lo veo. Es que ya cumplió. Ya cumplió. Ya cumplió. Terminó. Se fue hacia el tiempo. Se fue hacia el tiempo. Anduvo hasta del once al doce y mira, termina el bloque y ya no está. Pero apareció de la nada, ¿eh? Desde la punta del mensaje para acá. La nada es el todo. Es el todo. Gracias, gracias y espero que te haya llegado. Gracias, Nibi. Gracias. Gracias. Gracias, Nibi. Gracias, Nibi. Gracias, Nibi. Gracias, Nibi. Gracias, Nibi. Gracias, Nibi. Gracias, Nibi.